Entre mí y hombres te encontré Nomás te vi, me emocioné No fue algo normal que después de hablar Hayas apartado tu lugar Desde el cabello hasta los pies Tu anatomía es de diez Todo me gustó de tu corazón No quiero buscar ninguna opción Te digo a ti porque con nadie siento Lo que me provoca de sus ojos bellos Porque tus labios llegaron a tiempo Y me rescataron con un tierno beso Te elijo a ti porque eres tan perfecta Y tienes cualidades para ser mi dueña Lo digo así para que tú me entiendas Que hacerte feliz A mí me interesa Te elijo a ti Aunque no te merezca Mi hermosa princesa Así o más claro Mi alianza norteña Y que se oiga Y que se oiga bonito mi energía Y que tienes cualidades para ser mi dueña Lo digo a ti Lo digo así para que tú me entiendas